Ok, el piano de Chevalier Brindis de Salas, I, un... voy a tocar súper despacio, tres, I... Un, i, dos, i, un, i, dos, i, un, i, dos, i... Un, i, dos, i, un, i, dos, i... Un, i, dos, i... Un, i, dos, i, un, i, dos, i... Un, i, dos, i... Un, i, dos, i... Un, i, dos, i... Un, i, dos, i, un, i, dos, i... 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 Un, i, un, i, dos, i... Un, i, un, i, un, i, dos, i... Un, i, dos, i... Un, i, dos, i... Un, i, un, i, un, i, dos, i... Un, i, dos, i... Y saltamos esa parte que está rayada... O sea, tú ya tendrás la partitura más limpia, pero... Entonces lo que sigue será... Cuenta uno al aire... Un, i, dos, i... 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 Sigue el fa a la solfa... Un, i, dos, i, un... Ah, no, no... Un, i, dos, i... Un, i, un, i... Un, i, dos, i... Y final... Un, i, dos, i... 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 Un, i, dos, i...